Pablo Casado ha comenzado ya con su agenda oficial como nuevo presidente del Partido Popular. Hoy ha mantenido un encuentro con Mariano Rajoy y el próximo jueves en el Comité Ejecutivo que se celebrará en Barcelona conoceremos el nombre del nuevo secretario o secretaria general del Partido Popular, Pedro Sánchez. Semana intensa de reuniones para Pablo Casado que durante estos días tiene que definir la estructura del partido. El miércoles tendrá un encuentro con Soraya Sáenz de Santa María para ver cómo se puede integrar a su equipo en la nueva dirección. Un día después, el jueves, presidirá por primera vez el Comité Ejecutivo y de ahí saldrá el nombre del número 2 del PP. Casado también ha dicho que quiere reunirse con Pedro Sánchez y ya ha advertido que desde la oposición no lo va a poner fácil. La reunión con Rajoy ha sido la primera de una serie de encuentros que el nuevo presidente del PP mantendrá esta semana, crucial para el partido. Pablo Casado ha manifestado su intención de verse con el presidente del gobierno y el miércoles ha cerrado ya una entrevista con Soraya Sáenz de Santa María, su rival en las primarias. Una de las principales tareas que tiene por delante es nombrar la estructura orgánica del partido, para lo que ha convocado el jueves en Barcelona la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional. De entre sus miembros elegirá al nuevo secretario general, sobre el que se especula podría ser una mujer. El secretario general tiene que salir de la lista de los 35 vocales electos. Yo me comprometí a que fuera una lista de integración y a que fuera también un proyecto de integración y he quedado con Soraya Sáenz de Santa María en un par de días, cuando vuelva a Madrid, para poder hablarlo tranquilamente y lo hablaré también con el resto de los cuatro candidatos. La idea es que salga un proyecto unido, un proyecto fuerte. Casado ha expresado su deseo de incluir el proyecto de Sáenz de Santa María en el suyo, pues dice, busca una integración real y al máximo nivel. Asegura que hará una oposición firme y eficaz al gobierno. Prueba de ello es su anuncio de que no apoyará el techo de gasto ni los objetivos de déficit del Ejecutivo de Sánchez. Propone regresar a la ley del aborto del 85 y reformar la ley electoral, dice, para no depender de nacionalistas ni partidos minoritarios. Si el independentismo sigue adelante, advierte que reclamará aplicar de nuevo el 155. El Tribunal Supremo ha remitido a la jueza que investiga las posibles irregularidades en el máster de Pablo Casado toda la documentación que acredita que el nuevo presidente del PP ostenta la condición de aforado por ser diputado en el Congreso. Es un trámite para que, en el caso de apreciar indicios de delito, la jueza se inhibe y remita la pieza al alto tribunal. Así que, pero como dependo de hacerlo de vosotros...